Bueno, Jai ha sido, yo creo que el trampolín más importante que he tenido dentro de mi carrera actoral, o podemos, yo puedo decir que básicamente es, si lo queremos colocar coloquialmente, es el turno al bate que todo, sobre todo de mi edad está esperando para mostrar al público una faceta distinta, yo venía de hacer televisión, vengo a hacer televisión desde hace unos 6 o 7 años, y Jai era mi cuarta o quinta obra de teatro más o menos, pero nunca con la característica de una obra como Jai, de un texto tan potente como Jai, tengo muchas de verdad, Melissa, y creo que pudiera también quitarte bastantes párrafos dentro de la revista de facetas, pero tengo bastantes, una de esas es hacer Jai, una de ellas es hacer la misma obra, es adictivo con todo y que el proceso es bastante intenso y denso, bueno, llega a ser adictivo también el recibimiento del público, los otros son al final, meterte en una obra tan interesante, mentalmente hablando como actores, es un reto y al mismo tiempo un disfrute y un gozo, entonces es como una mezcla adictiva muy particular. Nunca fue, nunca fue, en lo absoluto, claro, lo primero que pasa por la mente como actor es si es un desnudo justificado, porque eso sí es algo muy puntual, es decir, uno como actor sí tiene que tener eso muy en cuenta, porque a la hora del T1 es el que está dando la cara y el cuerpo, si lo ves en ese aspecto, en el escenario, cuando tú lees el guión y escuchas la propuesta de Luis como director, tú dices, no, pero es que primero el desnudo está muy justificado, segundo, yo de verdad no tengo ese miedo escénico, yo lo dejé, no sé en dónde, carajo, o sea, y tercero, la escena es tan potente visualmente hablando que el desnudo llega como a un segundo plano, ¿no? Sí, yo siempre he tenido eso desde Chambra, tengo muchas anécdotas en ese aspecto laboral y personal por una cuestión de vivencia también, de patear mucha calle, de viaje, de situaciones, de independencia, es decir, tuve la oportunidad también de independizarme muy chamo y irme a mi casa muy temprano, teniendo además a mis padres cerca, es decir, nada de rebeldía por medio, sino simplemente decisiones de vida, el trabajo también implica que la responsabilidad sea mayor a medida que van pasando además los años, porque yo honestamente no soy muy religioso, me dicen, es decir, eso sí no me lo inculcaron mis padres en ningún momento, ellos fueron en ese aspecto, así como te digo, mi mamá creó un libre pensador y ella lo dice y lo comenta de la manera más relajada posible, ¿no? Nunca estuve obligado a seguir en ninguna religión, es decir, de ningún tipo, y yo creo que eso ayuda a que uno determine muchas cosas, ¿no? Yo no sé si existencialista sería la palabra, pero ha influido en que, no sé, uno tenga como un concepto muy claro de las cosas.